¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Enrique. Es médico tradicional y chamán. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por venir y pues ahí tenemos un amigo en común, un conocido en común que nos puso un contacto. Gracias, un saludo. Sé que tienes un tema muy interesante. A ver, para empezar a platicar me dijiste que traes varias cosillas ahí que me quieres contar. A ver, dime. Lo que pasa es que para llegar a lo que es el tema en especial que tal vez es el que te interesa a ti, que es la ayahuasca y el bufo alvarius, necesito desarrollarte algo posterior, ya que, por ejemplo, la ayahuasca y el bufo alvarius son un medio para un fin mayor. Si abarco inmediatamente lo que es el bufo alvarius y la ayahuasca, quedaría como limitado y sería algo como lo que de todos hablan. Como el bufo alvarius te ayuda para esto, esto y esto, es esto, es el sapo de sonora, lo que sea. Con muy superficial. Mi trabajo es un poquito más profundo. Ok. Entonces, me gustaría desarrollar algo posterior para llegar a ese punto donde entiendas cuál es la función realmente de lo que es estas medicinas tradicionales. A ver, pues empecemos, hermano. A ver, ¿cómo quieres desarrollar este tema? Es un tema muy interesante. A ver. Ok. Este es un tema que realmente es de conveniencia en general. Todas las personas están padeciendo de estas situaciones. No quiere decir que todas las personas tengan que utilizar estas medicinas, pero como te dije, son una herramienta para un bien mayor. Entonces, el bien mayor en este caso sería, por ejemplo, nosotros no tenemos la educación. Tan solo en hacerte esta declaración, por así decirlo, ¿tú qué pensarías si yo te dijera que la vida es una escuela? ¿Que la vida es una escuela? ¿Qué pensarías? Ay, canijo, pues es como una lección, uno va aprendiendo. ¿O qué vendría siendo posible? ¿Uno va aprendiendo durante la vida? Eh, antiguamente se tenía ese conocimiento de que la vida, pues es una escuela, ¿no? Una escuela, sí. Ciertas situaciones que ocurren en nuestras vidas, se van desarrollando, hay ciertas pruebas que se realizan o que se presentan. Sí. Cuando no hay una aprobación, por ejemplo, de esas pruebas que se presentan en la escuela de la vida, lo que es nuestro interior, ya que estamos desarrollados, no solamente por lo externo. Comúnmente tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Franz, pero me dicen Rachis. Bueno, yo te conozco como Rachis, entonces por eso disculpan que te pregunte. No, no importa. Entonces, Rachis, por ejemplo, Rachis es el que vive en tal lugar, el que estudió esto, al que le gusta esto, es como un poquito superficial, pero eso no es Rachis, totalmente. Porque también Rachis tiene, puede tener ciertas emociones, ciertas situaciones que le han pasado en su vida, ciertos comportamientos, pero eso tampoco es Rachis. No puedes catalogar a una persona por lo que está haciendo ahorita, porque tal vez eso es de una manera superficial. Hay algo más profundo de él que lo está provocando. Entonces, nosotros tenemos una estructura. Tenemos una estructura, por ejemplo, que es lo superficial, que es lo que comúnmente se le conoce como el ego, pero es una solo, solo una parte muy pequeña de lo que eres tú. De ahí está otra parte más, un poquito más profunda, que se le conoce como el inconsciente. ¿De quién es inconsciente? Pues del ego, ¿no? Hay veces que reaccionamos, hay veces que nos pasan ciertas situaciones en nuestras vidas y es de manera inconsciente. Ahí es donde se aguarda casi toda la información de lo que nos va ocurriendo en nuestras vidas. Muchas veces se le reconocía o se le relacionaba con lo reprimido. Sí tiene mucho que ver con lo reprimido, pero hay más. Ahí también hay cualidades, hay lo que se le conoce como los, por ejemplo, tú puedes ser de alguna manera, por ejemplo, como enojón o todo ese tipo de situaciones, pero tienen un conocimiento detrás. No solamente está almacenado lo que es las represiones, tienen mucho conocimiento detrás lo que es esa parte más profunda de nosotros, que se le conoce como el inconsciente. Hablando psicoterapéuticamente, todos hablan de una trinidad de lo que somos nosotros. En todas las culturas se habla de esa manera también. Pero, por ejemplo, está lo que es el ego, que somos nosotros, lo que decimos, que somos nosotros. Está algo más profundo que es el inconsciente. Es un inconsciente personal porque es uno para cada persona. Así somos millones de personas, hay millones de inconscientes personales. Y hay una parte un poquito más profunda, o más profunda, que se le conoce como dentro de la psicoterapia. Te estoy hablando de una manera, de un lenguaje un poquito más común, porque no puedo implementar. Yo trato todo tipo de personas. No solamente trato personas que andan dentro del mundo de las medicinas. Conmigo vienen personas viejitos, vienen políticos, vienen famosos, viene de todo tipo de personas. Entonces yo tengo que adoptar un tipo de lenguaje que todas las personas me puedan entender. Yo la verdad ya no implemento mucho lo que es el lenguaje muy conocido dentro de estas medicinas. Que meten mucho lo que es la pachamama y todo eso. Yo sé que cada cosa tiene una función y yo le doy el respeto como tal. Pero no necesito hacerte que tú también tengas mis mismas creencias. Entonces nosotros tenemos una estructura que es lo que no se conoce. Tenemos nuestro inconsciente, tenemos nuestro ego, tenemos nuestro inconsciente personal, tenemos nuestro inconsciente un poquito más profundo que se le conoce como el inconsciente colectivo. Es un inconsciente general para todos. Ahí también, ahí es donde se resguarda ciertas partes de nosotros mismos como los programas de fábrica, por así decirlo. Lo que es nuestras sombras, lo que son nuestro verdadero ser. Ahí se encuentra también. O el yo, el yo real que se le conoce. Ahí se encuentran nuestros, por ejemplo, tus personajes. Haz de cuenta, es lo que se le conoce como, pues sí, el personaje. Haz de cuenta que, o los roles. Tú tienes un rol de hijo, tú tienes un rol tal vez de padre, tienes un rol de esposo, ahí es donde están como los programas de fábrica. Entonces, todos esos tres están interactuando de manera, pues ahora sí que de manera inconsciente en nosotros. Entonces, por ejemplo, ahorita a ti te han pasado cosas en tu vida. Como te dije, nos vamos a remontar un poquito a lo que es la escuela de la vida. Una vez que ya te di un poquito la noción de la estructura de lo que somos, a ti te ocurre algo en tu vida y tal vez no logras entenderlo de una manera adecuada. Eso se queda registrado en lo que es tu inconsciente y ese inconsciente tú no lo controlas. Tiene una vida propia porque tú no eliges qué reprimir. Es por ejemplo, un ejemplo. Ahorita yo vengo y traigo una serie de cosas que quiero decir y a la mera hora se me olvida. Es algo que yo no quiero reprimir, pero todo el mundo se reprime. Entonces, yo no tengo control sobre mi inconsciente. Tiene como una inteligencia propia. Entonces, como es una parte de nuestra estructura, de nuestra psique, trata de corregir. Trata de corregir alguna situación que haya pasado en nuestras vidas y cómo lo trata de corregir a través de ciertos padecimientos. Nos manda una depresión, nos manda una ansiedad, nos manda diferentes situaciones físicas y psicológicas, pero la está mandando solamente como un medio de autocorrección. Está tratando de corregir algo que pasó. Por ejemplo, si tú tienes alguna depresión o tienes alguna ansiedad, ¿a raíz de qué sucedió? No nació de la noche a la mañana. Algo pasó en tu pasado que está influyendo ahorita en tu vida. Y tú puedes ir y tomar pastillas, puedes ir con el psicólogo, puedes ir a donde sea, puedes inclusive meditar. Pero si no trabajas eso que te ocurrió en tu vida, no se va a detener. Hay un dicho que se dice, la voz del inconsciente es útil, pero no vas a persistir hasta que sea escuchada. Tú la puedes reprimir, porque ahorita todo lo que está en nuestro entorno está casi diseñado para lo que es la autorrepresión. Las canciones, diferentes métodos, tratamientos, solamente lo que hacen es ayudarte a reprimirlo. Disminuyendo los síntomas, haciéndote que te sientas bien por un momento. Hay muchas prácticas que lo están relacionando con lo que es la espiritualidad. Yo lo que yo trabajo, yo no lo relaciono absolutamente nada con la espiritualidad. Hablando en términos de religión. Sino que ahorita que vayamos profundizando un poquito más en la plática, te vas a dar cuenta qué es espiritualidad para mí. Entonces, es muy importante que yo te desarrolle lo que es esta parte del tema, porque me vas a entender un poquito más cuando ingresemos a lo que es la plática de las medicinas. Que eso es lo que me invitaste, yo sé. Sí, no, entiendo los principios. Pero necesito que entiendas ciertos términos y cómo es que funciona, para que me entiendas por qué funciona la medicina. Como te digo, estos son conocimientos que una vez que inició lo que es el proceso del obscurantismo, que se le conoce, o del materialismo, se dejaron detrás. Pero son conocimientos que ahí están. Se utilizaron en el budismo, no hablando como religión, sino como una escuela de conocimiento. Se utilizaron en lo que es el maestro Jesús, también lo utilizó. Aclaro, no hablando en términos religiosos. Yo no soy religioso. Pero son enseñanzas que ellos tenían. El budismo, yo utilizo mucho también lo que son los términos, o estudio mucho lo que es a Carl Gustav Jung, también lo que es el cuarto camino. Hay diferentes conocimientos que están unificados, son lo mismo, nada más que fueron prohibidos. Y actualmente, ahorita estamos únicamente en lo que es el materialismo. Estamos únicamente hacia afuera. Hay otra palabra que dice Carl Gustav Jung. El que mira hacia afuera, duerme. El que mira hacia adentro, despierta. Porque, por ejemplo, el materialismo te dice que se enfoca únicamente afuera. Que es un neurotransmisor, que no está segregando correctamente lo que es la serotonina, que es la dopamina, que se enfoca únicamente del cuerpo hacia afuera. Realmente la palabra, por ejemplo, psicología, son dos palabras en griego, que es psique y logía, que es el estudio del alma, por decirlo. Pero, lamentablemente, pues, que yo sepa, la psicología no habla nada del alma. No te dice nada sobre el alma. Entonces, el trabajo que yo realizo está enfocado en eso. Y las plantas son un medio, como te dije, para un fin mayor. El propósito mío de este trabajo no es solamente curar a las personas y que regresen a su vida como si nada. Por eso, yo soy médico tradicional y soy chamán. Son dos funcionalidades totalmente distintas. Primeramente, la persona si viene enferma hay que curarla, porque ya traes la enfermedad. Entonces, hay que curarla primeramente, porque cuando la persona está en enfermedad no entiende. Es que una persona que está en adicción, dile que le va a hacer daño y no le va a importar, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque aún trae la enfermedad. Entonces, las medicinas tienen diferentes funcionalidades. Mi trabajo tiene diferentes funcionalidades. Entonces, me voy a regresar un poquito a lo que es la parte de la escuela de la vida. Es algo que no se nos inculcó. Es algo que anteriormente sí se utilizaba o sí se daba esa enseñanza, pero fue prohibida, como te digo. Entonces, ahorita únicamente sabemos lo que es como de adentro hacia afuera. Ya no es de afuera hacia adentro. Entonces, eso le conoce como el materialismo. No hablando en cosas materiales, sino que ya no se enfocan mucho en el interior. Como esa parte de la estructura que te dije del ego, de nuestro inconsciente y del inconsciente personal. Que en las culturas antiguas ya estaba ese conocimiento, pero tenía otro lenguaje. Era lo que era el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu vendría siendo ese inconsciente colectivo que te digo. Que ahí es donde se encuentra el conocimiento. Ahí es donde se encuentra el conocimiento y es donde se encuentra, por ejemplo, el razonamiento de qué es lo que nos está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué me está pasando? Te estoy adelantando de esto porque ahorita que ingresemos un poquito más en el tema de las medicinas, va a ser importante que se pase esta parte. Porque está relacionado. No está separado el tema. Entonces, cada cosa que nos va ocurriendo en nuestras vidas va dejando un proceso de aprendizaje. Se van presentando diferentes exámenes, por así decirlo. Y si no lo aprendes, no creas que se olvida. Tienes que pasar ese examen. Eso también ocurre en la escuela normal. Si reprobas una materia, tiene hasta que lo aprendas. Si no, vas a reprobar. Nada más que en la vida uno tiene la facilidad de llevarse esa materia reprobada. Pero no quiere decir que se olvidó. Porque recuerda que nuestro inconsciente tiene como vida propia. Y tiene una manera de corregirlo. Entonces, dentro de lo malo de que estamos pasando por alguna depresión o una ansiedad, tenemos que sentirnos como agradecidos. Porque quiere corregir. Hay un aviso. Me está avisando. Entonces, eso me da la oportunidad de poderlo trabajar. Nada más que como no tenemos el conocimiento de que, como te dije, la escuela es una vida. Digo, la vida es una escuela. ¿Ok? Se nos olvidan ciertos procesos. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos únicamente es querer atacar lo que es el síntoma. O traigo la depresión. A ver, quiero tomar este medicamento. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Porque te van a salir. Ahora sí que es oferta y demanda. Van a salir millones de cosas que te van a ofrecer quitarte eso. Y tal vez te lo van a quitar porque van a inhibir la segregación de la serotonina. Van a... Tienen diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces, te van a ayudar. Pero no lo atacas de raíz. Pero si no atacas ese proceso, no va a funcionar. Tarde o temprano va a llegar. O va a regresar. Porque tiene vida propia. Nada más que lo estás inhibiendo. Es como... Siempre les doy el ejemplo a las personas que van conmigo. Porque primeramente llegan como pacientes, ¿no? Como te digo, hay que primero curarlos de diferentes padecimientos que traigan. Porque ya traen ahí la depresión, ya traen la ansiedad. Hay que curarlos primero, ¿ok? Ya después, ellos van ingresándose un poquito más en el proceso de conocerse. Entonces, van tomando el control ellos sobre sus emociones. Sobre las situaciones que les pasan y que les han ocurrido. No solamente es ir y tomar la medicina y ya. No, no funciona así. De hecho, mucha gente llega conmigo y ya cuando yo les doy estas pláticas, hasta salen decepcionados, ¿no? Porque pensaban que era ir y tomarla y ya se resolvió su vida completamente. Pero no es así. Requiere un compromiso de la parte de la persona para poder trabajar esa situación que les está pasando. ¿Con un trabajo interno? Es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Pues si, por ejemplo, para ahorita, tú para aprender a hacer todo esto, ¿cuánto tuviste que estudiar? Y tuviste que comprometerte. Sí, sí. Ahora imagínate uno mismo o para trabajar algo internamente. Sí. Requiere un compromiso también porque tú para terminar, para poder hacer esto, tuviste que haberte comprometido en terminarlo. Y si la gente no se compromete en trabajar internamente, pues nunca va a funcionar. Pero no tenemos, como te digo, no se nos inculcó que nuestro interior tiene funcionalidad, que tiene una vida. Entonces estamos únicamente hacia afuera. Si se nos hubiera inculcado, hubieran materias en toda la escuela. Hasta de chicos se nos hubiera inculcado diferentes técnicas que nos ayudarían a vivir mejor. Por ejemplo, siempre les digo, a ver, ¿qué les pasó la semana pasada? No, pues esto y esto y esto. Ok. ¿Qué cosas buenas te pasaron? Esto y esto y esto. ¿Qué cosas malas te pasaron? Esto y esto y esto. Ok. Ahora trata de ver qué te enseñaron las cosas malas. Obviamente, en primera instancia, como ellos están viendo un poquito superficialmente las cosas, dicen, no, pues qué bueno, le puedo entender a eso. Por eso es muy importante que alguien con más conocimiento te guíe a ver eso que no estás podiendo ver. Ahí es donde entra el término del chamán. Una cosa es el médico tradicional, la otra es el chamán. Que puedas ver eso que no puedes ver. Pero esa persona tuvo que haber pasado por ese proceso. Yo tuve que pasar por depresiones, tuve que pasar por ansiedades, tuve que pasar por procesos de aprendizaje, tuve que cometer errores, tuve que vivir en la escuela de la vida para aprender. Entonces, el que llega aquí y no puede decir que obtuvo aprendizajes estando encerrado en su casa. Tuvo que haber vivido, tuvo que haber experimentado para comprobarlo. Porque después vas a ver aprendizajes en todas partes. Cada cosa. De hecho, a veces hubo memes allá en mi página que estás comiendo y de repente te llega un aprendizaje de un tenedor o cualquier cosa. Es muy común que ocurra eso, pero después de que comiences un proceso de aprendizaje, porque vas a comenzar a ver las enseñanzas en todas partes. Ahí está la escuela de la vida. Nada más que, tío, no se nos inculcó esa parte. Entonces, se dice que voy a decir otro dicho que dicen los budistas. De la ignorancia depende el karma o el sufrimiento. Si cesa la ignorancia, cesa el karma o cesa el sufrimiento. Bueno, tú no tienes conocimiento sobre la vida. Por eso sé de que estás sufriendo. Una vez que comienzas a adquirir conocimientos, se va disipando lo que es el sufrimiento. Entonces, eso es lo que nos hace falta, conocimiento. Esa es una parte de lo que trabajan también las medicinas. Pero por sí solas no funcionan, porque hay gente que se pone a fumarlas por sí solos ahí en el cerro. ¿Como recreativo? Pues no recreativo, sino que pues no saben para qué es. O sea, no saben que, te digo, es una herramienta para un fin mayor. ¿Ok? Para volver a recordar esa parte. Porque no se trata nada más de quitarte la depresión y la ansiedad. Tienes que, porque vas a seguir viviendo. Tú traías depresión y ansiedad por lo que te pasó, pero todavía estás vivo. Sí. Todavía te van a seguir pasando cosas. El ignorar eso no va a cambiar el hecho de que te van a seguir pasando cosas, la vas a seguir regando o no pasando los exámenes de la vida y se van a seguir acumulando ciertos conflictos dentro de ti hasta que otra vez es tu interior, trata de corregirlos mandándote otra depresión, mandándote otra ansiedad. ¿Ok? Entonces, es muy importante el proceso de conocer, de conocerse. Pero es muy importante aquí no solamente ir a tomar la medicina, sino el maestro que tenga el conocimiento adecuado. Que ahorita, te digo, ahorita está de moda también todo este tema de las medicinas y donde quiera, aquí ya están como los oxos, donde quiera te ofrecen. Pero realmente, te digo, nada más vas, te dan la medicina y ya. Pero no tiene ni siquiera el conocimiento también de esa parte, pues, de que, por ejemplo, yo, discúlpame que aproveche este medio para expresar eso, pero estoy por hacer ciertos videos, tal vez con una mala calidad, porque no tengo conocimiento que tuve para esto, pero con una mala calidad en audio y video, pero con una muy buena calidad en conocimiento. Entonces, este, quiero ir enseñando esa parte, que vayan ubicando cuándo es su ego, cuándo es su inconsciente, cómo es que está funcionando, cómo es que están reprimiendo, porque ahorita, te digo, todo está absolutamente diseñado para la represión, porque, por ejemplo, pues, está la meditación y todo eso, si te ayuda, si te ayuda todo eso, pero hasta cierto punto, porque hay gente que quiere nada más ir, cerrar los ojos y que por arte de magia, ay, ya, ya, los problemas se resolvieron, no funciona así, nada más lo que está haciendo es reprimir, es como, te digo, es como meter una pelota en el agua y entre más lo reprimas, o sea, entre más lo empujes, ahí va a estar, pero cuando le sueltes la presión, va a salir, va a salir, entonces, eso es lo que se hace comúnmente, entonces, es muy importante trabajarlo, así como es muy importante las cosas externas, es muy importante lo interno, porque es lo que nos está ayudando a vivir esta realidad, hay personas que externamente tienen todo, pero internamente traen muchos conflictos y hasta se suicidan, o llegan conmigo personas con, con este, cortadas que intentaron suicidarse, o sea, ya como la última opción, entonces, una vez que inicio el proceso de trabajo con ellos, ya después la gente dice, no, no sé ni por qué estaba yo pensando en suicidarme, o sea, qué estuve pensando, pero son muchos conflictos que traían internamente, que tuvimos que trabajar, y, y este, te digo, tú estás viviendo comúnmente en dos mundos, por ejemplo, ahorita estás aquí, pero internamente estás analizando ciertas situaciones, o sea, estás en dos mundos, y uno se enfoca únicamente en lo que es en el mundo externo, pero tu mundo interno, sí, puede que esté derrumbándose por dentro, cómo está tu mundo interno, y él es el, el que está haciendo que tengas una mejor o peor vida externa, ok, porque puedes tener, como te digo, todo afuera, pero si internamente no estás bien, no te va a importar, ok, entonces, es una parte de enseñarles, para mí no solamente es curarlos, o parte de la curación es enseñarte, ok, porque si no sabes, es como, vean, yo te quito esto, yo te digo esto, y ya te vas, y ahora qué hago, y ahí vienes otra vez, es parte de lo que es el negocio, ¿sí me entiendes? entonces, para mí no me importa esa parte, yo prefiero enseñarte a que te conozcas, a ver cuál es mi sombra, porque es una parte que está también dentro de ti, todos tenemos nuestra sombra, y hay una sombra colectiva, que alimenta las demás sombras, por eso, ahorita está lo que es todo eso de, de querer ser de una manera, de tener esto, y la gente se frustra a veces porque no tiene lo mismo que la sociedad marca como, como lo, lo mejor, ¿no? entonces muchos, por eso es parte de la delincuencia también, porque únicamente estamos alimentando nuestra sombra, nuestros instintos, nos enfocamos únicamente hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro no nos importa absolutamente, más bien no conocemos, ¿ok? entonces, es parte de lo que yo me gusta ir enseñando, que te vayas conociendo, que vayas detectando cada una de las cosas, que vayas teniendo el control sobre esas situaciones, porque no se, no se van a eliminar, hay programas que son de fábrica y ahí van a estar siempre, lo único que tienes que hacer es controlarlas, no reprimirlas, una cosa es controlarlas y otra cosa es reprimirlas, entonces es lo que yo les enseño, y aquí vamos a ir entrando un poquito más en lo que son las medicinas, ¿ok? como te dije, la vida es una escuela, ¿no? y hay exámenes y hay veces que lo reprobamos y nuestro inconsciente manda el aviso de que, hey, no aprobaste esto, ¿ok? bueno, dentro de este proceso, para mí, las medicinas son como un examen extraordinario, puedes pasar, puedes pasar esa prueba, ¿ok? por medio de una experiencia con las medicinas, ¿no? Entonces, nada más que es un proceso, quisiéramos que en una, este, pues, saliera lo que necesitamos, ¿no? pero es un proceso, te va enseñando distintas cosas para alcanzar ese objetivo, entonces, este, las medicinas producen o nos van a facilitar obtener ese aprendizaje, por eso te van a ayudar de una manera, en algún momento, de una manera definitiva a quitarte ese padecimiento, ¿ok? ¿cómo lo van a hacer? ¿o cómo es el proceso de ese examen extraordinario por medio de lo que son las medicinas tradicionales? Hablando ahorita de lo que es la ayahuasca y el bufo al varios, ¿no? que esos son los temas que me comentaste. Ok, ¿recuerdas que te dije que estamos estructurados en tres partes? Nuestro ego, nuestro inconsciente y el inconsciente colectivo que es ahí donde está como todo el conocimiento, donde está la verdad de por qué nos pasan ciertas cosas, de que estamos en un proceso de aprendizaje. Ok, nuestro ego es el que está viviendo esta vida, es el que vino a la escuela, por así decirlo, ¿ok? Entonces, nuestro ego dentro de las medicinas lo que van a hacer ese proceso es de introducirlo hasta donde habita su espíritu. Acabo de hacer unas conferencias sobre esta situación. Ok. Fui a España, estuve en diferentes partes, he estado en Estados Unidos, en diferentes partes de la República, enseñando estos procesos. nada más que a veces no puedo decirles yo porque hasta ellos me dicen que como es parte de investigaciones, no me dejan como publicarlo. Ok. Entonces, pero yo estudio mucho lo que son estos procesos. Una, a través de mí, porque necesito experimentarlo en mí. Yo pasé por depresiones, pasé por ansiedades, por diferentes procesos. Entonces, yo probé de todo también. O sea, yo inicié muy chico en este proceso, a través de experiencias un poquito difíciles y muy fuertes, pero fueron lo que me dieron, me fueron dando las bases, de conocer sobre las brujerías, de conocer sobre las energías, de conocer sobre las plantas. Todo eso se me dieron las bases, pero ya de ahí tocaba como ahora experimentalo. Es como en la escuela, o sea, te van a enseñar lo básico. Y ya cuando sales y ahora ¿qué hago? Pues ahora comienza a practicarlo. Entonces, así fue mi inicio también, pero fue muy, muy niño. Pero yo viví mi vida, como tío, yo no fui un santo, yo también anduve, ni sigo, yo no soy un santo, yo vivo mi vida. No voy a vivir la vida que muchas personas quieren que viva, porque te digo, ahorita la gente lo que quiere es saca lo que trae conflictamente, internamente lo saca cuando lo ve reflejado en alguien más. Eso es lo que se le conoce como el espejo, ¿no? Tal vez eso que te molesta del otro es algo que necesitas trabajar. Entonces, la gente lo saca y simplemente lo explota o lo dice, echando la culpa al otro, o hablando mal del otro, pero es algo que trae internamente y reprimidito, algo que trabaja. Entonces, como te, volvemos al tema de lo que es la medicina. La medicina, lo que produce dentro de mi experiencia es como un viaje cuántico. ¿Has visto en las películas cuando hacen como la de Ant-Man y esas? Sí, sí. Al viaje cuántico, al mundo cuántico. Que no se sabe a qué mundo cuántico, porque pues en esta mesa puede haber un mundo cuántico. Pero lo que producen es como, hablando así en términos que me lo puedas entender, es como un viaje al mundo cuántico personal. O sea, vas a entrar a tu mundo cuántico. ¿Ok? Pero lo que va a hacer es que va a llevar al ego, por eso en las películas de Ant-Man, el monito va, Allá los mundos y anda ahí experimentando. Lo que va a hacer esas experiencias es introducir al ego a ti. Te van a introducir a lo que es tu inconsciente personal, donde están tus problemas, tus conflictos, todo lo que traes ahí internamente aguardado, reprimido, todo, lo van a llevar al espíritu. Vamos a imaginar tres líneas de arriba hacia abajo. La línea de mero arriba es, vamos a imaginarla con nuestro dedo, es la punta de nuestro dedo. ¿Ok? La segunda línea de abajo es de la primer punta de nuestro dedo hasta donde finaliza nuestro dedo, hablando del dedo índice. ¿Ok? El ego vendría siendo lo que es la primer puntita, casi donde está la uña. ¿Ok? La, nuestro inconsciente personal vendría siendo de donde está la primer parte donde se dobla hasta el final del dedo, que es más grande. Y nuestro inconsciente colectivo vendría siendo todo al brazo. esa pequeñita parte que es la parte donde está la uña, por así decirlo, es nuestro ego. Lo que va a producir la experiencia es que va a llevar a esa parte de la uña hasta donde habita, lo va, como que lo va a doblar, como cuando doblas un calcetín. Va a doblarlo hacia adentro, hacia donde habita el espíritu, pero va a pasar por el filtro del inconsciente personal, donde están tus miedos, donde están tus traumas, donde están las situaciones que te han pasado en tu vida que no has podido entender. La van a llevar hasta el espíritu. ¿Ok? Entonces, en las experiencias comúnmente la persona comienza a observar ciertas cosas que le han ocurrido en su vida. miré que mi mamá me golpeaba, miré que mi pareja hacía esto, miré que abusaban sexualmente de mí. Comienzan a ver diferentes cosas y la gente comienza a sufrir, comienza a llorar. porque el que le duele es al ego, porque no comprende por qué le pasa eso. ¿Ok? Pero dentro de la experiencia comienza a ocurrir un suceso. como llevó al ego pasando por su inconsciente personal, por sus miedos, por sus conflictos, lo llevó hasta al espíritu. Entonces, en la experiencia es muy común que logres entender por qué te pasó eso. Oh, ya sé, o sea, sí me golpeaba, pero entiendo que fue parte de mi proceso de aprendizaje, que mi papá tuvo muchos conflictos también. O sea, comienzas a entender o a ver eso que pasó de una manera distinta. Ojo, no va a cambiar el hecho de que sí haya pasado. Sí pasó. ¿Ok? Nada más que lo vas a ver desde una perspectiva distinta. Esa perspectiva distinta te la va a proporcionar el espíritu. Lo vas a poder ver de una manera distinta. Entonces, la persona llora, sufre, lo que sea, para el último lo entiende. O sea, ahora entiendo esto. Una vez que sales de la experiencia, se vuelve a doblar, hace cuenta del calcetín. Se vuelve a doblar y ese proceso de aprendizaje vuelve a su lugar, pero ahora como un proceso aprendido. ¿Ok? Y regresa la persona normal. Entonces dice, extrañamente ya no reacciono de esta manera. Extrañamente ya no tengo los ataques de ansiedad. Extrañamente ya no me siento triste. ¿Por qué? Porque tu inconsciente ya se quedó como un aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ya no tiene que mandar las alertas. Porque ya se quedó como un proceso de aprendizaje. Aprendido. Entonces, así es como funcionan las medicinas. Lo que hacen es introducirte a esa parte que no has aprendido en tu vida. Lo entiendas desde la perspectiva del espíritu porque es donde está el conocimiento. Regrese a tu inconsciente personal como un proceso de aprendizaje aprendido y regresa la persona a su vida normal. ¿Ok? Entonces, Bufol Various y Ayahuasca tienen la misma funcionalidad. Ok. Entonces, te digo, son herramientas nada más. Pero este es el fin mayor que es el que casi nadie sabe. Es muy raro que conozcan este proceso. Entonces, yo por eso quise explicarte un poquito más amplificado lo que es ese proceso para que me entendieras esa parte. Entonces, son términos muy simples, ¿verdad? Sí, 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 sí entendí. Se mira simple, ¿no? Ya entendí el porqué, o sea, qué es lo que hace la medicina, ¿no? O sea, que veas la perspectiva de por qué te sucedieron esas cosas, ¿no? Así es. Y ahorita que mencionaste el medicamento al principio de la plática, pues yo siempre he dicho aquí en el podcast sufro de depresión, ansiedad, traigo muchos psicólogos y me gusta tocar mucho los temas de salud mental. Tengo un psicólogo que viene muy seguido y él me dijo que debería intentar la ayahuasca, él está a favor de la ayahuasca, ya se me dice, vamos a tener que ayudar, él la ha hecho. Y dije, ok, o sea, que es una buena herramienta. Sí, es que, te digo, hay muchísimas herramientas, nada más que es muy complicado que las personas que tienen esos estudios comprendan este proceso, porque ellos tienen un enfoque un tanto materialista, es todo neurotransmisadores y todo ese tipo de situaciones. Y él está a favor, mi amigo está a favor, es psicólogo, él está a favor. De hecho, yo atiendo a muchos psicólogos y muchos psicólogos me mandan a sus pacientes, porque te digo, tiene una funcionalidad específica y no por sí sola va a trabajar, porque yo conozco personas que han fumado sapo 20, 30 veces por sí solos y siguen comportándose igual. Entonces, tiene que haber un trabajo en conjunto de la persona que realiza esas prácticas o esas ceremonias y trabajar con la medicina. Se necesitan las dos, porque, por ejemplo, te puedo dar puras pláticas, pero va a ser muy difícil que lo vayas entendiendo. Sí. ¿Ok? O puedo darte solo la medicina sin la plática y va a ser muy difícil que lo logres integrar. Deben de trabajar las dos en conjunto y si la persona no tiene ese conocimiento, va a ser muy difícil que se logre. Ahorita, muchas personas vienen conmigo y no, pues que fui a este lugar y hasta se sienten orgullosos de que lo han hecho veinte, treinta veces la ayahuasca y siguen comportándose igual, siguen criticando a los demás, siguen culpando a los demás sus problemas, entonces, no han aprendido. Sí. Nada más te quitaron tus, hasta ellos mismos se autodenominan, ya, ahora que ya estoy despierto, dicen. Así dicen. Sí. Y aquí en Tijuana hay mucho de esos. Sí, muchísimas. Los arrasantes o que se los pudiera decir. Lo que pasa es que yo no me gustaría dar ese término Sí. porque cada quien hace lo que le da su regla de gana. ¿Qué? No puedo decirte, ah, este es farsante o el otro. Mucha gente sí me ha dicho, ¿no? Como esta ceremonia fake que fueron a otros lugares, ¿no? Hasta algunas han de decir eso de mí. ¿Quién sabe? Porque depende de qué es lo que estés buscando tú. Si nada más quieres una experiencia, pues puedes ir a donde tú quieras. Hasta en tu casa lo puedes hacer. Pero si quieres conocer en profundidad esa parte, si quieres trabajar esas situaciones que te han ocurrido, si quieres conocer verte realmente, introducirte en ese proceso, es depende de la persona. ¿Ok? Porque te digo, puedes nada más querer la experiencia y hasta en tu casa lo puedes hacer. Sí. Pero si ya quieres adquirir ese tipo de conocimiento, tienes que ir con alguien que tenga el conocimiento. ¿Ok? Porque hay gente que dice, no les gustan mucho mis ceremonias porque yo trabajo como muy real. Entonces los hago mucho trabajar en ellos y no les gusta. Los veo ahí que andan a fumar, los veo que van a las ceremonias o lo que sea y andan por ahí escondidos fumando mota y trato de hacerles ver que pues hay que trabajar eso que te está provocando esa situación. Porque una cosa es que fumes y ya. Pero ya cuando estás cada cinco minutos fume y fume y fume y fume Ya hay alguna situación que hay que trabajar ahí, que hay que poner atención. Te digo, yo no estoy a favor de, por ejemplo, de que usen cannabis y eso, yo no uso. O sea, yo no fumo, yo no tomo. Bueno, fumar, te puedo decir no fumo porque no me dan ganas de fumar, pero en las ceremonias tengo que estar fumando. Que eso es un tabaco que se le conoce como mapacho, que tiene una función de oleada específica. Por ejemplo, cuando te introduzco a la experiencia que traes algún conflicto que no puedes sacar, eso facilita, me ayuda. Es parte del trabajo del médico tradicional. Facilitar o ayudarte a expulsar algo que traes internamente, alguna emoción, porque se van acumulando emociones. Entonces, no te puedo decir también quién es bueno o quién es malo dentro de estos procesos de las ceremonias, porque depende de la persona. ¿Qué es lo que está buscando? Es como, por ejemplo, en el gimnasio. Yo puedo ir a cualquier gimnasio y pues cualquier es bueno porque nomás quiero andar ahí, pero ya si quiero alcanzar ciertos objetivos, pues voy a buscar donde haya algún entrenador que tenga conocimiento y que me esté enseñando, que me esté guiando, eso que no sé. Entonces, depende de la persona, pero sí he sabido de muchas personas. Ahorita te digo, normalmente hay muchas personas que dan las medicinas, pero traen mucho el enfoque que Pachamama, yo ya no utilizo esos términos, porque yo tengo que tratar desde niños, viejitos, de todo. Niños también. Niños también, que tienen diferentes padecimientos. Es que no todo es ayahuasca y no todo es bufo. Tengo que tener, por eso te dije, tienes que tener el conocimiento de las plantas, tienes que tener el conocimiento de las energías, de los trabajos de brujería. Muchos no creen en esos trabajos de brujería, pero así como tenemos un espíritu, los trabajos de brujería se implementan en lo que es en el campo espiritual. se te adhiere un espíritu a tu espíritu y comienza a perturbarte todo. Tú vas a ir al doctor porque traes algún padecimiento y no te lo van a encontrar porque no está en el cuerpo físico, está en tu cuerpo espiritual. ¿No haces limpias y nada de eso? Sí, yo hago todo eso, quito trabajos, por eso es el proceso del chamán, pues, tengo que adquirir distintos conocimientos para poder ayudar a la persona. es por eso, por eso comúnmente mis ceremonias dicen ceremonias de sanación, es para sanar a la persona, pero dentro de la sanación está el conocerse, porque si no te vas a seguir enfermando, necesitas conocer de dónde venía mi enfermedad, por qué sigue creándose, necesitas aprender, entonces, es algo que yo manejo que comúnmente no manejan los demás, nada más vas, te dan la medicina y ya, vete, no, yo les doy un seguimiento también, a ver qué te está pasando y les ayudo a integrar, porque a veces que lo que te muestra la medicina no es literal, tienes que trabajarlo, por ejemplo, hay una persona que, no voy a decir nombres, no, no, pero tengo mucho tiempo en las medicinas, he visto de todo tipo de procesos, por eso te dije que depende tú que quieras al qué meta tienes, hay gente que no más quiere, hay gente que nada más quiere que le quiten la depresión y la ansiedad y ya, no quieren saber absolutamente nada de que mi interior, de que mi sombra, no le interesa y le deja toda la carga a la medicina, entonces, las primeras veces sí le ayuda, pero ya después, como no están haciendo un trabajo en su vida diaria, haciendo ciertos cambios, vuelven, entonces dicen, la medicina no sirve, no, es que tú le estás dejando toda la carga a la medicina y así es como, así no es como funciona realmente. a mí me pasó con los, yo he tomado y por mucho tiempo antidepresivos y luego de repente los dejo de tomar y regresan, regresa mi depresión, regresa mi ansiedad, ansiedad, porque no es, o sea, yo me lo tomaba y sí, pues andaba entumido, caen a todo dar, pero dejaba de tomar y no hombre, a los meses ya regresaba y decía, wow, peor a veces también. Bueno, ahorita más entendiendo un poquito el término de la pelota, de cómo la empujas, pero sale con más fuerza, ¿no? sale y más, y la otra es que ya me vas a entender un poquito, te va a ayudar mucho para tu vida, cuando comiences, no hablando de la ayahuasca, sino lo que te estoy diciendo, porque analízalo, la vida es una escuela, te han pasado ciertos sucesos en tu vida que tal vez no has entendido de la manera correcta y no lo has trabajado, estás queriendo atacar el síntoma, cuando el síntoma nada más es una alerta, hay que atacar qué es lo que está provocando que salga esa alerta, y mientras, mientras no ataques eso, siempre va a persistir, por eso te dije, la voz del inconsciente es sutil, pero nunca va a desistir hasta que no la escuches, ¿viste? Y hay gente que toda su vida se la lleva reprimiendo, 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 y es que no tienes la culpa tú, ¿por qué? porque no se nos inculcó, a eso voy a lo que te dije al inicio, no hay una cultura de enseñarnos esta parte, que fue un conocimiento que fue prohibido, entonces, si nos hubieran dicho, pues no estuviéramos pasando esto, pero por eso se les hace un llamado, no les hago un llamado yo, como que el universo mismo, como quieras llamarlo, hace un llamado a ciertas personas, ahorita, a través del sufrimiento, a buscar, porque si no estuvieras sufriendo, no buscarías, entonces comienzas a buscar, comienzas con la búsqueda, el que tiene dinerito, más o menos, pues alcanza a ir con un psicólogo, sí, cobran, sí, ya el que no, pues se va a una iglesia, se va a diferentes prácticas, porque la iglesia les puede servir de esa manera, nada más que ellos, pues hasta cierto punto, conocen la estructura de lo que eres, y lo utilizan a su favor, una de ellas es el miedo, el miedo, eso se le conocen como arquetipos, el miedo es una estructura que ya tenemos como de fábrica, por así decirlo, entonces, pues se utiliza ese mecanismo, y te lo dicen ahí en ese momento, y aunque te vayas a tu casa, vas a hacer algo y te manda al miedo, que es un mecanismo que tú traes, entonces ellos utilizan todo eso a favor de su misma organización, entonces la gente cuando comienza a sufrir, comienza a buscar, ¿qué es lo que me está pasando? no te está dando cuenta, pero se te está haciendo el llamado a comenzar a tomar conciencia, nada más que la gente comúnmente lo rechaza porque va a algún lugar, o lo reprime, o nada más se le quita la depresión, la ansiedad, y ya, deja de buscar, pero ese es el fin mayor al que yo me refería, que la gente recuerde esa parte, para evitar ya el sufrimiento en las personas, por ejemplo, si tienes hijos, por ejemplo, si tú les inculcaras esa parte, de que, muy simple, decirles que también la vida es una escuela, no nomás la escuela a la que van, también la vida es una escuela, y empezar a decirles qué te pasó la semana pasada, que comiencen a tomar conciencia de eso que les pasa, y tratar de entender esas cositas malas que les pasa, les vas a evitar mucho sufrimiento, créeme, pero a nosotros nadie nos dijo, no, pues no, entonces, pero nadie se compromete a aprenderlo para también implementarlo en los demás, entonces, el sufrimiento va a seguir siempre, ¿por qué? porque nadie quiere comprometerse esa parte, prefieren, pues es que es parte de lo que es el mecanismo, la funcionalidad del sistema, ofrecerte alternativas, que nada más lo van a reprimir, no te van a curar, pero depende de la persona, somos como unos robots, pero somos robots que podemos darnos cuenta de que estamos siendo robots, robóticos, algo que también me llamó la atención porque he estado leyendo en internet y eso que también ayuda en el alcoholismo, ¿no? También puede... Voy a lo mismo, el alcoholismo es como un medio de tu inconsciente de corregir algo que pasó, ¿ok? Entonces, si no atacamos eso que te pasó, siempre va a ser alcohólico, de hecho, tengo un amigo que estuvo en esos, en esos, este, lugares de, de anónimo, de alcohólicos de aranimo, entonces, él mismo, él me decía que, le decían que siempre iba a estar enfermo, que siempre iba a ser adicto, ¿ok? Entonces, en cierta parte tienen razón, hasta ellos mismos lo conocen, porque, si no atacas eso que, que te llevó a que tuvieras esa adicción, siempre vas a ser un adicto, nada más lo estás reprimiendo y el día que le quites la fuerza que le estás metiendo para reprimirlo, va a volver a salir. Es que hice una pregunta aquí en el, en el, en Instagram de que ibas a venir y eso, y si tenían alguna pregunta, ¿no? que te quisieran hacer, y no sé si, una que me pusieron, preguntó, Yasan, Yasan, 664, preguntó, ¿qué tan cierto es que puedes vencer tus miedos y problemas? Así me puso, nada más. No es de que venzas tus miedos y tus problemas, porque no se trata de vencerlos, simplemente entenderlos, porque se dice que, por ejemplo, los miedos es un mecanismo natural, es un arquetipo, es un programa, recuerda que te dije los programas de fábrica, el miedo es un mecanismo de protección, es muy, muy antiguo como, como raza, este, aquí en la tierra, tenemos un mecanismo que nos protege, ¿ok? Entonces, ese miedo te puede ayudar también a encontrar, así como puede ser algo negativo, puede haber un gran aprendizaje detrás de él. Entonces, la medicina normalmente los confronta con su miedo, y en las ceremonias gritan y pasan muchísimas cosas, y tengo miedo, tengo miedo, entonces yo me acerco y les ayudo a identificar qué es ese miedo, porque hay algo detrás, hay algo detrás de eso, entonces la medicina te va a confrontar con ese miedo y te va a ayudar a integrarlo y a entenderlo, entonces no se va a destruir, no se va a destruir, simplemente lo vas a transformar, y una vez que vas encontrando qué es lo que te quiere enseñar cada cosa de tu interior, por ejemplo, un miedo, un trauma, qué aprendizaje hay, puedes vencer conflictos que te estén ocurriendo en tu vida, porque ahorita estamos dominados o tiene el control esas emociones sobre nosotros, no nosotros sobre ellas, nos arrastran, por eso es de que nos llevan a tener ciertos conflictos también en nuestras vidas, porque están teniendo el control de todo nuestro ser, por así decirlo, entonces por miedo dejas de ser de una manera, dejas de relacionarte con personas, entonces el miedo está teniendo el control sobre ti, y no quiere decir que lo vas a destruir es un mecanismo de defensa, y el miedo también es un maestro, algo te quiere enseñar, nada más que nadie sabe esa parte, que te está enseñando algo, entonces en las medicinas sí te puede llevar a entender qué te quiere enseñar ese miedo, se va a ir lo trascendental, no te va a enseñar eres miedoso, te va a decir que el miedo te quiere enseñar algo, o sea, qué enseñanza hay detrás de eso, recuerda que me voy a rezar de nuevamente, la vida es una escuela, entonces algo nos quiere enseñar eso, entonces es la manera de que va a funcionar la medicina, pero no lo va a destruir, en una experiencia no vas a decir ya destruí todos mis vidas, no, más bien los entendí, la gente sale con esa palabra, entendí, una vez que lo entiendes te va a ayudar en tu vida diaria, ¿cuáles son los, me imagino que tienen que tener algún preparativo antes de ir a una ceremonia o algo? Primeramente, hay una dieta, hay una dieta, voy a hablar un poquito de lo que es la ayahuasca y lo que es el bufalvarios, ayahuasca, voy a responder esta parte para que entiendas por qué son las dietas, no las preparaciones, ayahuasca está compuesta por dos plantas, ayahuasca trabaja lo que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, energético y espiritual, trabaja esos tres campos, ya te acabo de explicar nosotros de qué estamos compuestos, el ego que vendría siendo tu cuerpo físico, lo externo, lo que es tu cuerpo emocional o energético, que vendría siendo tu inconsciente colectivo, porque ahí están las emociones y todo, y trabaja tu cuerpo espiritual, que es la parte más profunda de nosotros, entonces las medicinas tienen esa funcionalidad, tiene que impactar esos tres campos, porque como están interactuando, por eso se le conoce como medicina tradicional, porque tiene efectos de fábrica, por el solo hecho de consumirlas, te va a ayudar a disminuir lo que es la depresión, la ansiedad, se ha visto que tiene resultados para las personas que han tenido cáncer o que tienen cáncer, tiene muchísimos beneficios la planta, porque es una planta, entonces, tiene que disminuir lo que son los síntomas de las enfermedades para que se vaya abriendo el proceso de aprendizaje, porque si una persona está enferma, no va a entender, necesitamos primero curarle el cuerpo físico, ya está enfermo el cuerpo físico, ¿cómo voy a curar nada más el espíritu, y el cuerpo ya está bien dañado? Entonces, tiene que tener esos beneficios, ¿ok? Entonces, ayahuasca está compuesta por dos elementos, una de ellas es una liana, la liana es la que le da el nombre de ayahuasca, perdón, ayahuasca es una liana que se encuentra en la selva amazónica, está en varias regiones de lo que es la selva amazónica, ayahuasca, como te digo, es el que le da el nombre a la bebida, la palabra ayahuasca es traducida en el idioma quechua, no es traducida al español, si traducimos al español lo que es ayahuasca, vendría quedando la soga de los muertos, o la liana de los muertos, pero pues, siempre les digo, si publico ceremonias de ayahuasca, mucha gente le da miedo, ahora si publico la soga de los muertos, sí, suena más, pues menos, ahorita te voy a explicar esa parte, creo que ya te di una noción de por qué se llama así, pero ahorita te voy a explicar más a detalle por qué, por qué se llama la soga de los muertos, te voy a dar así que la parte científica, ya nos introdujimos un poquito hacia el propósito mayor, pero vamos a ir saliendo un poquito hacia afuera, entonces, la liana de la ayahuasca es la que le da el nombre a la bebida, entonces, la liana, la funcionalidad que tiene, la liana de la ayahuasca es un inhibidor reversible, cuando una persona le tiene depresión o ansiedad, creo que le recetan algunos medicamentos que contienen inhibidores, son inhibidores receptores de la serotonina, entonces, esa es una de las funcionalidades también de la liana de la ayahuasca, en tu organismo, en tu hígado, tienes una enzima, esa enzima te protege de ciertos alimentos, del queso añejo, de diferentes alimentos te protege, pero también bloquea lo que es el segundo componente de la bebida, que ahorita me voy a introducir un poquito más en eso, pero la bloquea también, entonces, la bebida necesita inhibir por un momento lo que es esa enzima, quitarla, necesitamos quitarla por un momento para que pueda introducirse lo que es el otro elemento de la medicina que es la que va a producir la experiencia, ayahuasca, como te digo, tiene un beneficio físico, tiene un beneficio emocional, energético y espiritual, la liana de la ayahuasca vendría siendo el beneficio físico, es el que contiene todos los beneficios físicos, porque el otro no tiene ese beneficio, el otro componente de la ayahuasca, pero ese componente si lo tiene, te va a ayudar como te dije, para disminuir los síntomas de la ansiedad, para disminuir los síntomas de la ansiedad, he comprobado al 100% que la ayahuasca tiene muchos mejores efectos y muy rápidos, entonces, la liana de la ayahuasca, esa es una de las funciones, inhibir una enzima que tenemos en nuestro hígado, ok, ahí es donde debe de entrar una preparación física, ¿por qué? porque vamos a quitar una seguridad que tienes en tu hígado, fíjate, todo lo que contenía o lo que contiene esta bebida y eso no lo sabían hace cientos de años las personas que en la selva amazonía que encontraron esta bebida, no dijeron, ah, este es un inhibidor y esto, no sabían, ok, porque esa medicina se les entregó a través de diferentes experiencias, la entregó la parte más profunda de cada uno de nosotros que se le conoce el espíritu, les dijo cómo hacer esa bebida, ok, y esto no es algo inventado, también, este, Isaac Newton, este, Nikola Tesla, sacaba esos conocimientos también de su interior, ok, entonces, es algo que todos tenemos acceso a él, nada más que pues nadie lo conoce y nadie quiere interesarse por eso, pero es una parte de nosotros que podemos sacar información, entonces, la liana de la yaguasa como tío tiene esas funcionalidades, una de ellas es inhibir la enzima, por eso se pide una dieta de alimentación, no comer carnes rojas, no tomar lácteos, no tomar medicamentos psiquiátricos, personas que tienen esquizofrenia no pueden participar en una ceremonia, ok, personas que tienen padecimientos psicóticos tampoco pueden participar en una ceremonia, personas que están en adicción si pueden participar, nada más que debe de haber una limitación y de hecho eso lo debe determinar también lo que es el médico tradicional, no puedes tú automedicarte, es muy importante que consultes primeramente, porque puede producirte algún daño físico, ok, pero en sí casi no hay muchas limitaciones en tanto a personas, pero ya para, por ejemplo, para sanar alguna ansiedad y todo eso, pues si hay limitaciones de que pues si no, si quieres que la ayahuasca te cure todo, pues no va a ser lo ideal para ti, se dice que la medicina es para todos, pero no todos son para las medicinas, porque está para todos, cualquiera la puede tomar, pero no todos van a entender su funcionalidad también, ok, porque si te va a aliviar de alguna depresión o ansiedad, ¿cómo? porque tiene beneficios físicos por el solo hecho de consumirlas, hay personas que van a una ceremonia y toman la medicina y se le pasan vomitando y llorando y al día siguiente no, es que nomás sentí tristeza y eso, y digo, y ya no voy a volver a una ceremonia, porque pues nada más se la pasó llorando y vomitando y al mes siguiente ahí están y ya le pregunto qué pasó, no, es que me he sentido muy bien, ya no he sentido la ansiedad, ya me puedo relacionar más con mis hijos, diferentes situaciones, comienza a trabajar en cada persona de una manera diferente y el solo hecho de consumirla, pases o no pases la experiencia, va a tener sus beneficios, sus beneficios físicos, ok, porque te digo, va a disminuir tus síntomas de ansiedad, de depresión, diferentes padecimientos de estrés, vas a poder controlar diferentes situaciones, entonces la liana de la ayahuasca es la que tiene ese beneficio, entonces se pide una distinta dieta, cada quien marca una dieta totalmente distinta, pero está muy enfocada a las mismas cosas, a los mismos puntos, pero veo que algunos agregan, por ejemplo, yo agrego lo que son las relaciones sexuales, que no puedes tener relaciones sexuales por lo menos una semana antes, ¿por qué? porque cuando tienes relaciones sexuales hay una liberación de sustancias también en nuestro cerebro, se libera la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la melatonina, hay una liberación de diferentes sustancias, entonces, lo que contiene el otro componente de la ayahuasca también son sustancias, ¿ok? son sustancias que nosotros que nosotros ya tenemos internamente, nada más que aquí la estamos introduciendo de una manera exógena, hacia adentro, la estamos introduciendo, entonces, que son igual que nuestros neurotransmisores, producen lo que es la liberación de la serotonina, de la oxitocina, liberan diferentes sustancias en nuestros cerebros, por eso las personas después de una experiencia se quedan como plenos, como muy tranquilos, muy felices, está interactuando muchas sustancias dentro de nosotros, te digo, cada vez me voy introduciendo de adentro hacia afuera, aquí ya estamos hablando de sustancias, que están en nuestro cerebro y que son necesarios, pero, la liana de la ayahuasca es el beneficio físico, por eso es la limitación también alimenticia, como te digo, la sexual también yo la ingreso por la segregación de estas sustancias, para que durante la experiencia no vaya a haber una sobresaturación de los neurotransmisores, para que experimentes lo que es el máximo potencial de la medicina, que te quedes con esa satisfacción posterior, que es la que te va a ayudar también a estar muy bien, porque hay gente que no sigue absolutamente nada de la dieta y luego está ahí con que no pasó la experiencia, estamos hablando de sustancias, entonces, si hay una afectación interna por alguna sustancia que consumiste, que no se pudo procesar bien en tu estómago porque traes un pedazote de carne o lo que sea, afecta lo que es el proceso de la experiencia, entonces, si debe de haber un compromiso también por parte de la persona, porque si, te digo, si no te lo tomas en serio, pues va a ser muy difícil que vayas a seguir una dieta, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer y más si tienes este conocimiento de base de qué es la medicina, para qué funciona, pero si te digo, si tú nada más quieres ir a pasar la experiencia, pues no te va a importar ni hacer una dieta, que la mayoría es lo que lo hace, hay gente que nada más quiere ir a que se le disminuyan lo que son los síntomas de las depresiones, las ansiedades, nada más, hay gente que sí quiere introducirse en el proceso de conocerse, ¿para qué? para que le pasaron muchas cosas feas y ya no quieren que sigan pasando, entonces ponen su granito de arena para ellos aprender y ir enseñando también a las demás personas, a sus familiares, a sus hijos, entonces, depende del compromiso que tenga la persona, si tiene el compromiso va a seguir las indicaciones a lo que es al pie de la letra, pero sobre todo es en la alimentación, las regulaciones o las restricciones, en medicamentos psiquiátricos, ¿por qué? porque no pueden chocar, puede haber una sobresaturación de los neurotransmisores, sobre todo si tomas medicamentos psiquiátricos para la depresión o la ansiedad, entonces, una sobresaturación provoca los síndromes serotoninérgicos, una sobresaturación de los neurotransmisores de serotonina y puede haber afectaciones, que es muy raro, muy muy raro, por eso mucha gente ahorita se le hace muy fácil dar las medicinas, porque hasta cierto punto son muy muy seguras, entonces, mucha gente por eso se confía de que no va a pasar nada, porque son hasta cierto punto muy seguras, para producir un síndrome serotoninérgico es muy muy difícil, ¿cuántas ceremonias he tenido y nunca ha pasado absolutamente nada? ¿cuántas han estado ocurriendo cada semana en Tijuana y en muchas partes y no ha ocurrido? Nada más que de repente por ahí pasa algo porque en todo hay riesgo, hasta tomando agua hay riesgos, en todos lados hay riesgos, entonces, los riesgos en estas experiencias son muy muy bajas. ¿Cada cuánto haces ceremonia? Yo hago dos ceremonias a la semana, digo, al mes, al mes, hago casi siempre lo que es la primera o segunda semana del mes y otra a finales del mes y entre semanas lo que es, hago lo que son limpias, hago lecturas de tarot, hago este, sesiones de Bufo Alvarius, hago este, sesiones de changa, sesiones de cambo, hay muchas medicinas, ¿eh? Sí, que demasiado. Entonces, entre semana es lo que hago y casi todo el día estoy haciendo consultas, todo el día, todo el día y tengo grupos de personas que se acercan mucho a mí y ellos van aprendiendo, les voy enseñando diferentes cosas, observar esto, porque también el conocimiento que voy adquiriendo necesita salir, es como una energía, es como, sientes ganas de abrazar y necesitas abrazar, necesitas dárselo a alguien, no estarte abrazando todo el tiempo tú, entonces ese conocimiento como que quiere irse a los demás, entonces para mí eso como que me pica y trato de enseñarle a los demás de lo que yo voy aprendiendo, entonces, me voy a regresar un poquito a lo que es la ayahuasca, la ayahuasca antiguo está compuesta por esos dos elementos, es la liana de la ayahuasca que tiene la funcionalidad física, nos va a ayudar para muchos de nuestros padecimientos físicos, y el otro componente que tiene es unas hojas que se llaman chacruna, la chacruna está relacionada mucho con lo que es el contacto con la divinidad del ser humano, contiene una sustancia que todos contenemos naturalmente, tú liberas esa sustancia en pequeñas cantidades cuando te vas a dormir, se libera lo que es la melatonina desde tu lado de la pinera y se libera otra sustancia cuando te vas a dormir que se llama pinolina que es la encargada de producir los sueños, entonces haz de cuenta que dentro de tus sueños experimentas algo un poquito similar a lo que es la ceremonia, entonces nosotros liberamos esta sustancia que contiene las hojas de la chacruna, lo que contiene la hoja de la chacruna es una sustancia que se llama dimetiltriptamina o DMT, como te digo está relacionada con lo que es el contacto con la divinidad en el ser humano entonces nosotros vamos a liberar esta sustancia en tres etapas de nuestra vida la primera es al momento de nacer nada más que no lo recuerdas la segunda es en momentos cercanos a la muerte y la tercera es al momento de morir está relacionada a la sustancia del glutamato en estos momentos cercanos a la muerte nada más que en grandes cantidades se produce se convierte lo que es en el DMT pero es una sustancia que nosotros ya tenemos naturalmente como te digo necesitas someterte a una experiencia cercana a la muerte o a la muerte para tener una experiencia igual por eso se llama la soga de los muertos no necesitas morir para experimentarlo para ir al mundo de los muertos que el mundo de los muertos vendría siendo lo que es el espíritu que es la parte que te expliqué hace rato a donde nos lleva la experiencia al espíritu por eso puedes ver a tus familiares fallecidos puedes ver hasta otras culturas civilizaciones son muchas cosas las que se pueden observar durante una experiencia pero eso nosotros lo pudiéramos producir naturalmente nada más que tendríamos que someternos a eso entonces tú puedes ver en videos en YouTube experiencias cercanas a la muerte y alguien que ya ha pasado la experiencia te va a decir pues fue algo que yo miré o sea es es muy similar lo que experimentas al someterte en eso a lo mismo que experimentas hacer una ceremonia entonces lo que contiene la medicina la chacruna combinada junto con la liana de la ayahuasca porque se hace una preparación se hace un brebaje de esas dos plantas para poder producir lo que es la experiencia ya te dije lo que es la experiencia el proceso con la liana de la ayahuasca en que nos va a ayudar físicamente y que funcionalidad tiene lo que es la chacruna lo que va a hacer es conectarse con nuestros neurotransmisores y van a producir lo que es la experiencia como tal te van a introducir a esa experiencia y van a producir eso que te dije a un inicio que yo le denomino como un viaje cuántico hacia tu interior no hacia el mundo exterior sino a tu interior va a introducir al ego o a ti te va a introducir a lo que es la experiencia te va a introducir a lo que es la tu inconsciente personal tus miedos tus traumas eso que hicieron la pregunta cómo puedo vencer mi miedo entonces venciendo tus miedos pues te va a ayudar a resolverse de tus conflictos en tu vida entonces te va a introducir a ese inconsciente y te va a llevar al espíritu es muy común durante las experiencias el contacto con el espíritu que se le conoce has visto las películas donde hay un monito como del bien y del mal bueno algo así vas a experimentar algo así se experimenta entonces vas a escuchar una voz que habla muy igual a ti y te va a decir mira te pasó esto por esto y por esto te va a explicar te va a dar un entendimiento distinto de algo que te haya pasado en tu vida para que lo veas desde una perspectiva distinta entonces eso es lo que produce lo que es la hoja de la chacrón es la introducción es lo que facilita o lo que produce el viaje cuántico que te había explicado hace un inicio ahorita te estoy diciendo ya en términos un poquito más científico de lo que contiene la ayahuasca el bufo alvarius igual el bufo alvarius contiene una sustancia que es extraída de un sapo de sonora que es la bufotenina cuando se extrae es un venenito en su base libre es bufotenina nada más que necesita hacerse combustión de una manera no directa por eso se utilizan las pipas de cristal muchos hasta los miran y se asustan cuando miran esas pipas pero porque la estamos relacionando o tenemos la noción de lo que es la droga del cristal pero absoluto ahorita te voy a dar una explicación de la diferencia de por qué la confunden a veces con drogas y mucha gente por eso le tiene ese estigma ahorita te voy a explicar esa parte entonces el bufo alvarius necesita ser combustionada de una manera no directa para que se convierta la sustancia de ser bufotenina a convertirse en el 5-MeO-DMT que es un neurotransmisor también y se va a encargar el mismo proceso de la ayahuasca nada más que se va un poquito más profundo ese si se va directamente a lo que te está cohesionando algún problema y lo va a sacar pero necesitas también seguir trabajando eso es más fuerte es más fuerte la experiencia porque lo que haces es disolver al ego o sea no puedes ir tanto preguntando porque en la experiencia vas como que ay que es esto es que no has pasado la experiencia entonces se me hace un poquito difícil que entiendas esa parte o suena un poquito como mágico pero no le da tanta chance no le da tanta oportunidad a tu mente de andar analizando que es lo que está pasando lo introduce de golpe bufo alvarius es inmediato una vez que ingresas el humo en tus pulmones lo aguantas lo sueltas adiós te introduce totalmente en lo que es el inconsciente y te va a llevar directamente al espíritu bufo alvarius y ayahuasca están dirigidos a lo mismo nada más que son dos sustancias distintas y son dos espíritus distintos que contiene cada una de ellas la sustancia de la ayahuasca se le conoce como al DMT se le conoce como la molécula del espíritu Riggs Trasman le dio ese término o sea todo el ser vivo que utiliza esta sustancia lo conecta con su espíritu y al bufo alvarius se le conoce como la molécula de Dios o sea si una te conecta con el espíritu otra te conecta directamente con Dios por así decirlo y es muy común no que mires a Dios o sea no vas a ver un viejito ahí barbón en una nube que es bien celoso y es igualita a nosotros así castiga y todo no comúnmente miras como una luz una luz blanca tú vas a sentir como de aquí soy es una sensación que se queda las personas como como de aquí vengo entonces es muy común y la gente no mira mucho su espíritu es un entendimiento un poquito distinto nada más que te digo hay gente que de hecho yo voy a hacer un video que se va a llamar medicina para el alma o alimento para el ego porque hay gente que se alimenta el ego con estas medicinas son herramientas no son buenas ni son malas como la estás utilizando tú entonces hay gente que nomás la utiliza para alimentarse su ego salen con más ego más inflado aparte porque como no se conocen nada más la utilizan por nomás yo estoy en contra de esa parte también que no voy a andar yo diciendo no lo hagas cada quien que haga lo que quieran pero si me preguntan a mí yo estoy en contra de esa parte porque hay gente que ya la hacen ahí en su casa se compran y andan dando a sus amigos o incluso ya como un spa dando eso o sea te hacen un facial y te aprovechan y te hacen un bufo de bares entonces eso es lo que se está dando ahorita desafortunadamente por el desconocimiento o sea no lo hacen con propósito lo que pasa es que no está el fin mayor como te dije mi trabajo es el medio para un fin mayor que es que la persona recuerde esa parte por eso yo inicié con eso porque ese es mi fin mayor que la persona recuerde eso ¿para qué? para evitar ya el sufrimiento recuerda que te dije que de la ignorancia depende el karma si se hace la ignorancia se hace el karma entonces es importante que la gente conozca y vuelva a recordar esa parte por eso viene el término dormidos estás dormido de qué es lo que eres realmente lo desconoces entonces una vez que despiertes o te des cuenta de eso despiertas a la realidad te das cuenta de que no es que esto que yo estaba haciendo es porque la sociedad me estaba empujando a eso o esta frustración que yo traía es porque la gente quiere que yo sea de una manera comienzas a darte cuenta que se le conoce como el término despertar que ahorita está bien fantaseado todo eso el término de espiritualidad del despertar todo eso está bien ya como como una moda nada más ya la gente ahí prende inciensos y todo eso como y quieren que con eso ya digan oh esto es espiritual entonces nada que ver no tiene nada que ver con eso o sea yo en mi casa ni siquiera aprendo eso a menos de que yo sienta hay plantas hay plantas que tienen una funcionalidad específica entonces yo me voy directo a eso no necesito andar trayendo accesorios ni nada de eso que es lo que la gente quiere ver pero si yo quisiera atraer la atención de las personas lo haría o sea me vistiera de esto o dijera esto porque yo sé que eso es lo que quieren ver es como que alimenta su morbo pero no me interesa a mí alimentar esa parte ahorita está fantaseado está muy fantaseado todo ese proceso de la espiritualidad y eso entonces la gente quiere ver algo quiere alimentar su morbo así es como funciona el sistema genera un sistema de autoalimentación alimenta todo lo que tú quieres ver te vamos a dar todo lo que tú quieres para que seas para que estés a gusto pero esa no es realmente la solución entonces cuando comienzas a tomar un conciencia de ti mismo te das cuenta de eso aquí va a entrar hoy o creo que con esto te voy a responder la parte de que yo no soy espiritual espiritual de esa parte sino espiritual de que comienzo a ver las cosas de una manera distinta esa es mi espiritualidad no la espiritualidad de andar allá en el cerro rezando y eso eso no me va a hacer espiritual espiritual me va a hacer que comience a observar mis emociones comience a observar mis pensamientos que ayude a las demás personas también que comiencen a observar esas partes que comiencen a sanarse ahorita yo como medio es estas medicinas tradicionales que para mí creo que son las más efectivas para ayudarte en esos procesos porque por sí solo es muy difícil que lo entiendas como tienen diferentes funcionalidades las medicinas y son una magia que puedan introducirte que puedan introducirte a lo que es tu inconsciente y puedas resolver eso que no aprendiste en la escuela de la vida entonces para mí es mágico esa parte entonces esa es mi herramienta porque de pura palabra no lo voy a poder hacer tan bien porque hay mucha gente que lo he intentado de pura palabra y no les entra por una oreja y les sale por la otra lo que hace la medicina es que va abriendo esa parte en ti al entendimiento o sea de repente vas a estar comiendo y de repente vas a ver algo ahí una situación estás comiendo y decir ahora entiendo como que te empiezan a caer esos 20 que dices pero es algo que ocurre comúnmente con las medicinas pero nadie se abre o muy poco se abren a aprender esta parte como digo el 98% de las personas que asisten conmigo nada más quieren aliviarse una depresión ansiedad y ya no les interesa absolutamente nada por eso es de que también la las cosas siguen tanto igual por eso seguimos aprendiendo obteniendo aprendizajes a través del sufrimiento una vez que comienzas a tomar conciencia de ti mismo no es necesario que sufras o sería opcional pues yo sé que va a pasar esto y esto pues me lo aviento ya sería pero ya es opcional ya si sufres pues esta es tu opción y ahorita no hay opción ¿por qué? porque no lo sabemos nadie nos dijo entonces ese es mi fin mayor y esa es la funcionalidad de las medicinas este entonces creo que ya viéndolo desde ese panorama va a cambiar un poquito también tus preguntas ahora sí hazme las preguntas que quieras no pues ya me respondiste varias ahora sí por eso quería por eso quería hablar para que se respondieran sí no 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 pues las preguntas eran ya me respondiste la ayahuasca el bufo la dieta este que crees que alguien tiene que estar preparado para eso o sea como que no sé como que voy a ir a ser bufo o sea alguien tiene que estar preparado mentalmente para esa experiencia o no sí tiene que estar preparado mentalmente pero tiene que tener una buena noción de qué manera prepararse ok porque por ejemplo como lo que te dije si tú vas con la expectativa de que esa es la solución total no te va a servir no te va a servir porque si te va a ayudar a disminuir los síntomas pero el síntoma nada más era una alerta ok entonces tiene que estar preparado con un buen conocimiento porque te van a decir no prepárate porque este de repente vas a sentir que te mueres y todo eso o sea prepararse de una manera muy superficial pero no es solo eso sino prepararse de que te va a enfrentar te va a enfrentar a tus miedos así como te dije me va a ayudar con mis miedos sí te va a ayudar pero te va a enfrentar con ellos te va a enfrentar con tus demonios internos que dicen hablando en un lenguaje más antiguo que dicen demonios te va a enfrentar con ellos y te va a llevar a que hagas las paces con ellos te va a llevar a entenderlos qué es lo que están haciendo ahí entonces tienes que estar preparado en esa parte también que te puede llevar a eso que tanto le temes o eso tanto que reprimes o le adjudicas a los demás entonces después de una experiencia te está picando oye me siento triste fue algo que experimentaron en la medicina o sea ya los ya le rascastes ahí ahora ya no hay vuelta atrás tienes que trabajarlo ahora y ahí es donde entra la parte que nadie quiere hacer comenzar a trabajar en ello siempre reaccionabas de una manera y tomas la medicina te lo pone enfrente como a ver cómo vas a reaccionar ahora porque ahí en la medicina dicen ya lo entendí pero vuelven a su vida diaria y siguen igual entonces no lo entendiste nada más este lo pudiste observar pero no lo pudiste entender ok entonces debe de estar la persona muy segura de querer hacerlo primeramente y la otra tiene que estar consciente de que debe haber un trabajo posterior tiene que poner de su parte si no no va a funcionar y la otra debe de haber una preparación como te dije tanto física este mentalmente porque puede ser una experiencia si es su primera vez que nunca ha pasado que hay gente que las llevan así como ah vente vamos a fumar bufo y de repente es muy común que sientas que te vas a morir creo que ya te di una noción de por qué pasa nosotros estamos diseñados para liberar esa sustancia en ciertos momentos de nuestras vidas entonces tu cerebro reconoce que se liberó esa sustancia y te hace ver que algo va a pasar no pues se soltó esta sustancia pues te vas a morir entonces entonces eso se le conoce como la disolución del ego sientes que te vas a morir estás introduciéndote a tu interior entonces lo que debes de hacer es soltarte o sea aceptar el proceso de la muerte dentro del proceso que no te vas a morir si no te vas a morir pero se siente por eso debe de haber debe de haber un conocimiento de donde lo vas a hacer también si no tienes confianza no lo hagas aunque vayas conmigo si no tienes confianza no lo hagas porque una vez que ingresa la experiencia ya no hay vuelta atrás y hay gente que se la pasa luchando todo el tiempo que no me quiero morir no me quiero morir ya me morí que estoy en el cielo y debe de haber una preparación mental que tanto estás dispuesto de a trabajar eso que te está ocurriendo en tu interior y algo que yo creo que también para informar a la gente que le dijeras a alguien que quiera hacer la experiencia que se fije en que o sea que no vaya con cualquier persona que es una de las banderitas rojas que no vayas con él lo que pasa es de que yo no le puedo decir que fijarse y que no porque hay personas que están buscando algo como un poquito más tradicional como a verlos con plumas que anden bailando que haya música en vivo que haya esto que haya lo otro depende que es lo que estás buscando tú pero hay muchas personas ahorita que no tienen conocimiento sobre cómo es que funcionan las medicinas ¿por qué? porque creo que te di una explicación de la seguridad que tienen y la gente se agarra de ahí como a veces son muy seguras se les hace muy fácil poderlos ponerse a dar entonces depende de qué es lo que esté buscando la persona si quiere trabajar por ejemplo en la depresión o ansiedad pues ve con alguien que tenga el conocimiento sobre eso nada más que por ejemplo muchas personas como no conocían este proceso que te expliqué de la vida y eso pues decían pues ¿con quién? ¿con quién voy ahora? no tenían un norte a dónde ir entonces depende de qué es lo que quieres trabajar tú ¿sabes qué? pues yo nomás quiero una experiencia pues si quieres ir a una experiencia nada más pues ahora sí que ve a donde sea pero depende también de cubrir tus expectativas es que a mí me gusta la música en vivo es que a mí me gusta esto yo en mis ceremonias canto pero se llaman ícaros no le vas a entender lo que estoy cantando pero tu experiencia sí lo va a entender es parte del proceso de introducirte a lo que es el proceso de de meterte a lo que es al espíritu porque ahí habita tu espíritu pero recuerda que te dije que es un inconsciente colectivo es de todos ahí habitan todos los espíritus entonces debe de haber un cuidado de eso entonces depende de la persona que lo quiere no quiero señalar no quiero ser de ese tipo de personas que dice porque yo pudiera tener ubicados pero no quiero yo decir no vayas a esto depende de la persona ya el que no lo haga bien o que no pues que se informen también que piden referencias o no sé digo es depende primero primero que se cuestione qué es lo que quiere entonces que comience a buscar a alguien que tenga que llene esas expectativas porque también hay gente que sube muchas publicaciones pero nada más se ve que están ayudando a reprimir algo no está siendo muy realista hay gente que no les gusta mi trabajo porque yo soy un poquito directo a veces o por ejemplo te digo me dices no es que estoy pasando por esa situación y esto y esto y ya te ha pasado anteriormente y sigues reaccionando de la misma manera si yo te digo pues hazte responsable de tus actos no le va a gustar o prefieren que digan no hermanito mire o sea depende qué es lo que tú estés buscando qué es lo que quieres escuchar qué es lo que quieres escuchar tú cuáles son tus expectativas si quieres que realmente te ayuden a que vean eso que te está ocurriendo tal vez te lo van a decir no de una manera que tú quieres o si quieres que te ayuden a que te consuelen nada más pues hay otras personas que para eso o sea para todo hay para todo hay entonces depende tú que lo que estés buscando y aquí en Tijuana está lleno o sea aquí en toda en la cacho en todos lados ahí en los condominios en todos lados mi lugar es donde yo realizo las ceremonias es un poquito rústico por así decirlo pero está preparado para trabajar o sea ahí no van a ver música a los lados que el panadero con el pan en los camotes ahí está preparado está preparado bueno a mí me gusta ese lugar para trabajar hermano pues algo más que quieras agregarle aquí antes de cerrar el podcast a ver qué le quisiera decir a la gente pues yo lo que les recomendaría es que analicen primero esa parte qué es lo que estás buscando realmente y si tú si tu fin es por ejemplo sanar una depresión una ansiedad que analices que no nomás es superficialmente que algo te está queriendo avisar de tu interior entonces si tú quieres que algo externo te lo solucione vas a estar perdiendo todo el tiempo tu tu dinero y hasta personas por ese conflicto entonces tienes que comenzar a observar más allá de lo que observas ahorita de tu interior no dejes a tu interior atrás porque él él es el vehículo de lo exterior como tú estés internamente vas a percibir el exterior entonces yo les recomiendo que comiencen a observarse que comiencen a comprometerse no solamente a estudiar a lo exterior sino que comiencen a estudiar también su interior y que esto lo podamos ir inculcando porque ahorita todo lo que está ocurriendo en la sociedad es señal de eso de que solamente nos enfocamos en lo exterior estamos evolucionando únicamente exteriormente pero interiormente no hemos evolucionado ¿cómo te das cuenta? por los mismos conflictos que tenemos de siempre o sea si hay nuevos celulares pero hay más gente con depresiones hay más gente con ansiedades mucha verdad entonces que comiencen a ver esa perspectiva de las medicinas que no es nada más para quitarte una depresión o ansiedad sino que traen un fin mayor que la gente comienza a recordar esa parte que estás en una escuela que estás en un proceso de aprendizaje que se te presentan diferentes exámenes y hay que tratar de entender esos exámenes para ir evitando esos padecimientos entonces en algún momento no vamos a ocupar ni de las medicinas te digo nada más son una herramienta pues hermano muchas gracias voy a ya ahorita que estemos fuera de cámara hablamos porque si quiero oír una experiencia ya le he hablado con varios psicólogos que quiero vivir esa experiencia si cuando estemos de acuerdo cuáles son tus redes sociales haber en facebook tengo dos páginas una se llama ceremonias de sanación tijuana que ahorita si si publico nada más que no puedo promocionar porque el facebook si no te deja promocionar eso entonces este el en el facebook tengo ceremonias de sanación tijuana y tengo otra página que se llama ajo a h y dos tres o ajo se llama y tengo mi facebook que se llama dice tatapili que es mi nombre tradicional que significa abuelo joven tatapili y en instagram tengo también ceremonias de sanación tijuana y tengo mi instagram personal que apenas lo abrí la verdad no le sé mucho pero se llama enrique este punto médico punto tradicional pues hay que te contacten si quieres vivir una experiencia y pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ti por la invitación no gracias gente pues muchas gracias por haber escuchado este podcast denle follow a enrique voy a dejar sus redes sociales etiquetadas en el video y nos vemos en la próxima chido